Siempre estoy marcando a tu celular Siempre estoy marcando a tu celular Y no me contesta chonita que te pasara Y no me contesta chonita que te pasara Sabes que te quiero, no te puedo olvidar Sabes que te quiero, no te puedo olvidar Por eso te llamo amorcito, tu voz quiero escuchar Por eso te llamo amorcito, tu voz quiero escuchar Yo sin tus caricias no puedo vivir Yo sin tus caricias no puedo vivir Cuando no estás a mi lado triste me sufrir Cuando no estás a mi lado triste me sufrir ¿Por qué no contestas mi amor? ¿Por qué? Responde por favor Dice que suena Dice que suena Dice que suena ¿Por qué no contesta la llamada? Siempre estoy marcando a tu celular Siempre estoy marcando a tu celular Y no me contesta chonita que te pasara Y no me contesta chonita que te pasara Sabes que te quiero, no te puedo olvidar Sabes que te quiero, no te puedo olvidar Por eso te llamo amorcito, tu voz quiero escuchar Por eso te llamo amorcito, tu voz quiero escuchar Yo sin tus caricias no puedo vivir Yo sin tus caricias no puedo vivir Cuando no estás a mi lado triste me sufrir Cuando no estás a mi lado triste me sufrir Mi amor será mi bonito, tus mensajes me tendrá ¿Qué será de mi amorcito? Mi cositas me dirá Voy a ver a mi bonito, tus mensajes me tendrá ¿Qué será de mi amorcito? Mi cositas me dirá ¿Y cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? ¡Eso! ¡Qué rico, qué amor! Voy a ver a mi bonito, tus mensajes me tendrá ¿Qué será de mi amorcito? ¿Qué cositas me dirá? Voy a ver a mi bonito, tus mensajes me tendrá ¿Qué será de mi amorcito? ¿Qué cositas me dirá? Eso, 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 eso ¡Voy para casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!